yo ya me estoy preparando porque somos familia telemedellín yo creo que quedé muy pisco o vos qué decís perfecto bueno abrimos vos y yo qué programa recordas harto harto de telemedellín la viejoteca la viejoteca o sea la música sin fecha de vencimiento qué programa quisiera volver a ver entre la medellín el de los tangos el ton y son pero te voy a contar una cosa te voy a dar una chiva última hora telemedellín cómo te parece que sandro muñoz vuelve a telemedellín con ese programa que enamora la ciudad ciudad enamorada para disfrutar de rafael camilo sexto claudia de colombia de toda esa gente que dejó ese catálogo hermoso romántico con lo que nos enamoramos qué discos te dedicaban a vos en este momento no recuerdo muchos no bueno resulta que yo va a hacer el papel de como gerente de telemedellín y estoy no tejiendo el futuro sino que voy a pensar y voy a decir la voy a llamar a ella para que haga un programa qué programa te gustaría hacer en telemedellín de telemedellín me gustaría que era más películas sí pero vos que a vos te llamaran para hacer un programa para hacer un programa de pronto información debe de lo que de lo que trabaja a enseñar a tejer a enseñar a reparar prendas sí y eso es muy difícil pues no para mí es muy fácil porque no sé hacer no pero eso no es difícil bueno qué personaje recordar de telemedellín persona de personajes nosotros estamos felices 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 porque somos de la familia telemedellín usted quisiera pertenecer a esa familia claro porque no sí entonces ya la inscribo como perteneciente a la familia telemedellín seguro seguro porque volvemos a casa porque en telemedellín aquí te ves y de nuevo aquí te ves y somos familia telemedellín